Es mi compromiso como madre de familia y como gobernadora de este estado que se sientan incluidos dentro de la sociedad. Hay que ser soñadores porque no hay mayor debilidad ni mayor discapacidad que el miedo, que el miedo a enfrentar los retos, que el miedo a enfrentar las adversidades. Esa sí es una gran discapacidad. Hay que luchar por lo que nosotros queremos y creemos, que es que nuestros hijos salgan adelante. Y por esa lucha yo voy a seguir de pie.